Hola, ¿qué tal? Hoy no es un día de Halloween normal. Para empezar, hemos visto en las redes sociales reivindicar como nunca antes a nuestras ancestras, las brujas. A mucha honra, nos sentimos bien brujas. Las feministas se han identificado hoy en muros y plazas como las hijas y las nietas de las brujas que ni la Inquisición ni el patriarcado pudieron quemar. Estas mujeres que tenían su propia ciencia, su propia cultura, sus propios saberes y que por eso fueron perseguidas, torturadas y asesinadas, ¿cómo no identificarnos con ellas ahora que las mujeres seguimos sufriendo persecución por decir lo que pensamos y hacer lo que queremos? Ahora que todavía se cierne sobre nosotras la amenaza de los fanatismos, como hoy que vimos a una de las líderes de Con Mis Hijos No Te Metas, ese santo oficio del siglo XXI, culpando otra vez a las mujeres de la violencia que se ejerce contra ellas, culpándolas del acoso y la violencia sexual. Cuando tú te pones esos escotes, dijo esta mujer estrafalaria, cuando tú te pones esas faldas, eres tú la que no respeta a los chicos. Los chicos, pobrecitos, ¿no? Los chicos violadores que no pueden controlarse ante una minifalda. Y encima esta gente anuncia una de sus marchas de odio para este mes que viene, que por supuesto boicotearemos. Tampoco va a ser una noche de Halloween normal, porque tal parece que fiscales y jueces han demostrado que lo que ocurre con Keiko no es una cacería de brujas, precisamente, como su defensa y ella misma intentan decir, sino una legítima investigación que está en marcha y que en esta fase preliminar muestra muchos indicios de los delitos gravísimos que ha cometido Keiko y su banda. A todos los fujimoristas que alguna vez le reventaron cuetes al juez Caruancho porque metió en cana a los Sumala, les esperan unas horas de terror hoy en Halloween. Ya varios fujicongresistas han enterrado el pico y han pedido licencias temporales porque el roche es inmenso. Mientras termino de grabar este video aquí en el aeropuerto con esta luz horrorosa, todavía el juez Caruancho, ídolo de masas, cuya lectura de sus mil folios tienen vilo a miles en la calle, en mercados, en plazas y en las casas de todo el Perú, acaba de decir que Keiko es la jefa de la cúpula y que ni su trabajo demuestra arraigo alguno, por lo tanto, existe peligro de fuga. Se hace eterno el momento, pero de lo que estamos seguras es que le va a dar un buen susto digno de Halloween a Keiko Fujimori, dictándole los 36 meses de prisión preventiva que, por lo menos, se merece en este momento. Y los que hemos estado esperando que se haga justicia, nos vamos a ir de Pachanga, de Peña Criolla y de Brujería a Quelarre total. Feliz Noche de Brujas, sobre todo para Caruancho y Domingo Pérez. Un besito.